Hola chicos, soy Etekiri y no sé si se acuerdan de este remate inversión gravitatoria del pack de King Kong en el que te agarraba del tobillo y te reboleaba por la estratosfera, salías volando, estaba muy bueno, era muy gracioso bueno, parece que tenemos un nuevo remate similar filtrado y es este que vemos acá te golpea contra el piso y te rebolea y acá de una trompada te saca volando la skin creo que es de Pathfinder si no me equivoco, tiene como una especie de galaxia en la cabeza no sé de qué pack será, está muy bueno el remate, la verdad que es de lo mejorcito que se vio hasta ahora podría ser que se trate de un pro pack para este nuevo Modern Warfare 3 pero la verdad es que todavía no estoy seguro de eso ni de cómo se llama este pack así que todo lo que tenemos es esto, el remate y la skin me parece que era una buena filtración para mostrarles así que si el video les gustó, espero que dejen su like, se suscriban y les dejo el remate inversión gravitatoria para terminar Adiós ¡Suscríbete al canal! No, 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 no.